Este fin de semana ocurrieron dos accidentes vehiculares donde viajaban personas migrantes. En uno de ellos hubo cuatro muertos. El sábado 21 de mayo un vehículo de tres toneladas se volcó en la zona del puente Chiapas. El sábado 21 de mayo ocurrió alrededor de las seis de la tarde y en un video se puede apreciar cómo las y los migrantes decidieron huir entre la maleza. También fue captado el chofer mientras intentaba salir. Por otra parte, en San Juan Chamula, en un accidente en el tramo que conduce a Ixtapa, perdieron la vida cuatro personas migrantes y hubo 16 heridos. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo en hechos de tránsito y los que resulten. Once de los lesionados fueron trasladados al Hospital de San Juan Chamula y cinco al de San Cristóbal de las Casas. Nueve son de Honduras, cuatro de Guatemala, uno de Nicaragua, uno de Ecuador y uno está en calidad de desconocido. El activista Irineo Mujica lamentó los hechos y opinó que estos accidentes pasan porque las autoridades no han enfrentado a los traficantes de personas. Primero que nada, creo que es la capital de la migración, es por donde entra toda la migración. Segundo, creo que la razón por la que hay tantos accidentes también es que simplemente el crimen organizado, los polleros operan en chapas sin ningún tipo de control. Control, utilizan a las personas como si fueran ganados, las suben en estas camionetas, son muy irresponsables, pasan los retenes y después de los retenes también andan, o sea, es un descontrol completamente. Mujica dijo que la desesperación de las personas por no obtener un salvoconducto de parte del Instituto Nacional de Migración para salir de México los orilla a que sean presas fáciles de los polleros, aunado a ello, de que la corrupción impera en este instituto. Mucha gente viene viendo la violencia y por esa razón su desesperación es fuerte, que si pueden pagan este tipo de trabajo a los polleros. Creo que esta situación se sale fuera de control porque también, por ejemplo, si hemos tenido corrupción en la zona sur, pero ahora, o sea, pareciera que la corrupción simplemente han perdido ya el pudor.